El problema era con Riña, motivo de que, motivo de punto, o sea que si aquel tenía un punto por allá, yo no sabía nada de eso, porque yo era de allá, también yo tenía que saber de eso, y yo le decía a ellos que no era así como yo pensaba, ni ellos se creían, y me querían coger como que yo era una mula, y no era así, entonces el problema. Entonces tú le diste el problema a Bombo, y el problema de tú y Bombo, ¿cómo fue el problema? ¿Fue un problema de bala, o problema de machete, o cuchillo? Bueno, en ese tiempo, el chamaquito se estaba desagatando, en verdad se estaba desagatando con un 38, yo tenía una 9, cuando esto aquí era coco, no estaba en la calle, nosotros lo encontrábamos en los cocos, él me soltaba, yo le soltaba también, pero a la vez también salía chispeado, hasta que se unió con un coro como de 15, nada más si él pudo hacer lo que le hacía, tú me entiendes, pero dije que de voltio, voltio tengo yo de más cojones, en verdad, porque yo me le planteé plantado, fue uno, fue cuica. Y tú tuviste, o sea, no salieron heridos, ni tú, ni Bombo. Él salió heridos, sí, porque con el que yo peleé, que era Ben Belache, él era compañero mío un tiempo atrás. ¿Ben Belache? Sí, Ben Belache, el varón, que lo matan, que yo lo tengo en gloria, aunque sea enemigo mío, pero cuando él era amigo mío, ellos dos se enfrentaron y se entran a plomo. Ben Belache y Bombo. Y Bombo, entonces yo le salí de espalda a Bombo, porque yo no sabía que eran ellos dos, somos los tres enemigos, y yo di una veredía a Bombo. Saludos, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos, muchos saludos donde quiera que se encuentren. El que no esté suscrito al canal, lo invito a que se suscriba al canal. Activa la campanita de notificaciones para que así me ayuden con el crecimiento. Bueno, mi gente, aquí estamos con un personaje, un personaje que lo ha vivido en la calle, a nivel de cárcel. Hoy él nos va a narrar esa historia, mi gente. Esperemos que le den mucho like a este video y comenten. Así es que ya ustedes saben. ¿Qué es lo que, manito? Todo viento frío. ¿Cuál es tu nombre, manito? Conocido en la Ciénaga como Paquiao. ¿En la Ciénaga te conocen como Paquiao? Sí, como Paquiao. Ya ustedes saben, mi gente, aquí estamos con Paquiao. Paquiao, yo creo que tú vas a narrar esa vivencia tuya en la calle desde el principio. Oye, ¿cómo se crió Paquiao? ¿Cómo fue la crianza? Oh, la crianza mía de Paquiao fue una crianza mala, en verdad. Porque la crianza mía no hubo familia, no hubo papá, no hubo mamá. O sea, que yo tuve que tirarme a la calle porque no hubo papá, no hubo mamá que me apoye, ¿me entiendes? Que me dé una educación. ¿No tuvo Paquiao la oportunidad de estudiar? No, no tuve la oportunidad de estudiar porque ellos nunca me dieron esa creación de que yo tuve que estudiar. ¿Me entiendes? La creación que ellos me dieron fue siempre estar de palomo en la calle y delincuentes. ¿Me entiendes? Pero tú vivías con tus padres. Sí, yo vivía con mi padre y con mi madre y mis hermanos. Pero tampoco mis hermanos fueron a la escuela porque ellos nunca se apuraron para eso. También son delincuentes. Yo fui delincuente porque tuve que coger la calle por falta de una educación. Que tengo que tener letras en la cabeza, no la tengo la letra, no me sé ni la O. Tengo que coger la calle. Es muy triste, mi gente, escuchar esto. ¿Y a qué edad tú cogiste la calle? Yo cogí la calle a los 12 años. ¿A los 12 años? Sí, después de los 12 años que yo cogí la calle, me junté con un amiguito mío que limpiaba botas en el condi ahí. Y él me enseñó cómo se hacían el limpiabotas. Y yo busqué una, él me busqué una caja de bacalao. Digo, de arenque. Y yo hice mi caja, busqué mi caja de arenque, compré dos clavitos esos de una, hice mi caja. Y él mismo me bregó y me bregó como 100 pesos cuando en eso. Para yo comprar líquido, champú, patas. Y él mismo me buscó para letras, por lo que él tiene, limpiar. Y así sobrevivíamos. ¿Y qué tiempo duraste limpiando zapatos? O sea, antes de ir a otra familia tuya, tu tía, primo, los hermanos de tu padre, los hermanos de tu madre. ¿Dónde estaban en ese momento, que no te socorrieron? Bueno, ellos estaban en ese momento porque había una parte que vivían para Rollondo. Otra parte vivían para el Tamarindo. Pero aquí vivían como tres tíos míos, esos eran los que me dan más consejos que la familia, que la misma mamá mía y el papá mío, ¿me entiendes? Pero yo tampoco ya no les cogía esos consejos porque era papá y mamá que tenían que darme esos consejos cuando yo estaba más chamaquito. Ahora que estoy grande me lo quieren dar, pero ahí yo cogí la calle. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó con tu padre y tu madre en ese tiempo? ¿Ellos eran corruptos de la calle? Sí, ellos eran corruptos, más mi mamá y mi papá siempre me daban una educación. Pero dígame usted, ya la educación que él me daba a mí ya era falta de una educación que mi mamá era que tenía que dámela. No mi papá, porque mi papá siempre paraba trabajando, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Que ya mi mamá era golpe, que esto y que lo otro, y el muchacho era el diablo. Y bueno, entonces yo lo que era que me movía, al final del cabo salió un coro por ahí y me quedé por ahí en ese coro. Y ella llamándome que vaya a la casa y yo no iba. Ya tú me dijiste que entonces tú comenzaste a limpiar zapatos. ¿Qué tiempo duraste en la calle limpiando zapatos? Oh, yo duré dos años y seis meses limpiando zapatos en el Conde. Yo me mantenía de los mismos americanos que les pasaba flores y les decía yo hungry. Cuando yo decía yo hungry me decían que si tengo hambre me daban dos y tres dólares. A veces me daban moneda escoria y yo la cambiaba. Ah, pues tú aprendiste a hablar inglés sin saber leer. Sin saber leer, para que esté claro. Pero tú le enseñó un pana tuyo, me imagino yo. Sí, el mismo pana, el mismo pana allá, él era viejo allá, que le llamaban Pachelo. Y él ya, él ya era psicópata en eso. Y cada vez que él me decía yo hungry, que ellos saben que es lo que es eso. Y a veces me decían a ti que si tienes hambre, sí. Y me daban mi dólar. En esos dos años, dos años y seis meses, dos años y medio, que fue que tú duraste como limpiabotas. ¿Qué pasó con Pacquiao en esos dos años y medio como limpiabotas? ¿Cuál era su, su, va a poner su casa? ¿Dónde dormía, dónde descansaba, dónde comía, cuando no encontraba comida, qué hacía? Porque imagino yo, como ya tú abandonaste tu casa allá, tú estabas en la calle. Háblame de esa experiencia tuya allá. Bueno, había, ahí en el conde había, después de Sosa, había una mayor que le hicían nieve, que ella recogía todos los personales, que no tenían familia. Luego ella le daba cena, desayuno, comida. Y le tenía un hogar ahí para que ellos duerman, ¿me entiendes? Lo ponía a estudiar también, ahí fue que yo aprendí un chismas de letras. ¿Me entiendes? Ah, pues tú llegaste a, te pusieron a estudiar en la calle. Sí, ellos me pusieron a estudiar nieve y cuando estaba Sosa, no estaba eso, estaba nieve era. Ok. Y háblame de la experiencia, ¿no tuviste tu mala experiencia en la calle como limpiabotas? Bueno, la mala experiencia mía fue que yo nunca quise ser chuki, yo quería ser un hombre serio, ¿me entiendes? Pero hubo un chamaquito que me robó mi limpiabotas y eso llena cualquiera de odio, yo tuve que meter una mala puñalada. Ok. Y de ahí me agarró Sosa y me llevó para el número, digo, para la fortaleza, sí, para la fortaleza me llevó. Y allá en la fortaleza me dice a mí que para que yo puñale a ese muchacho. Y yo, pero él me llevó mi limpiabotas, ¿sosa qué voy a hacer? Me di en una pela. Allá cuando me trancan, todavía no he entrado a la celda, cuando me trancan en la celda hay un chamaquito allá que yo no sé qué hermano del chamaquito que yo apuñalé. Y ese mismo me agarró y me metió un barra, de eso es lo que hacen barra de hierro, de la puerta. Me la metió, me dio una ahí, una ahí me dio, me dio otra aquí. Ahí tiene la mala. Y me dio otra por la barriga y ¡fuá! ¿Y cómo él se dio cuenta que tú le habías dicho eso a su hermano? Eso fue que se le habían indicado ya, porque habían agarrado uno ya por relada. ¿Me entiendes? Eso lo estaban buscando, pero era por relada que se lo habían llevado. Y se le indicó a él, pero ahí está el chamaquito que apuñaló el hermano tuyo. Ok. ¿Eso fue en qué cárcel me dijiste que era? ¿Eso era la cárcel del menos? Sí, no, no, en la fortaleza. ¿En la fortaleza? Sí. Ok. Y de la fortaleza, ahí yo me hice mayor, porque duré, yo caí a los 12 años, duré, duré 3 años, duré 3 años y 4 meses. ¿3 años y 4 meses? Sí. ¿Qué pasó contigo? Y ahí para allá, ellos me sacaron, fui para el médico, y cuando estamos en el médico, de ahí me traían para otra cárcel, que le hicieran la cárcel verde de los menores. Ok. Ahí yo llegué, y no había posición de yo a posicionarme, y lo que raneaba, en verdad, en la realidad, yo lo digo, raneaba. O sea, que ahí se ranea, en esa cárcel. Sí, ahí se raneaba, y, ¿cómo te digo? Son cosas que cuando tú no tienes tu familia, obligado tienes que ranear. Exacto, sí. Porque si tú tienes tu familia, tu familia te llevan comida, te pagan una boleta, te pagan lo que sea, como quiera, tu batativo, pero si tú no tienes familia, que responda por ti, obligado tienes que estar en la calle. Sí, ¿me entiendes? ¿Qué tiempo hiciste allá? Allá, en la casa en verde. Después que me soltaron de ahí, de la fortaleza. ¿Me dijeron que te mandaron para la cárcel? Sí, para la cárcel de Najayo. Y ahí yo duré, en la cárcel de Najayo, ahí cayó Pachelo también, el amiguito mío, después que yo duré, tenía un año y dos meses, él cayó. Y yo duré tres años, tres años y cinco meses. ¿Eso fue en la casa? De la casa en verde. Ajá, y en esos tres años que tú duraste ahí, sí, pues tú me dijiste ya que de la fortaleza te mandaron para la casa, a ver, ¿cuáles fueron esas vivencias tuyas allá? Allá. Tú me dijiste ya que te tocó ranear, porque tú no tienes familia, que te fueran a llevar nada, y no encontraste, ¿cómo te digo?, un coro allá, porque a veces se encuentran coro. Cuando tú llegaste por primera vez a esa cárcel, ya tú estabas herido, llegaste herido. ¿Cómo te recibieron allá los demás menores? Pues tú sabes que en esas cárceles hay unos menores que son chuki-chuki, por algo están ahí. Sí, yo, yo conocí unos menores de ahí que se hicieron panas, que yo me hice panas de ellos de Huachupita. Y allá, cuando yo llegué, yo y nadie me conocieron, ah, ¿pero tú no eres Lluja Javiela? Yo dije, claro, hermano, hemos de ti, cosilla, pues ven, dale para acá. Y me metieron para allá para una boleta. Después que ya, tú sabes, el sucede y la vaina, me daban comida, no llegaba papá ni mamá. A la vez yo, porque no llegaba ni papá ni mamá, me daban hasta agua y de todo. Yo tenía que fregar. En verdad, yo tenía que ganarme lo mío, prender la candela, ¿me entiendes? Para poder ganarme lo mío, porque no llegaba ni papá ni mamá. Y de ahí, siempre el fronteo y el tigreaje. ¿Y no tuviste problema tú allá en esa cárcel? No, ahí yo nunca, o sea, nunca nadie chocó conmigo, porque es tan claro que lo que es. ¿Me entiendes? Porque ellos saben. El que llegó a donde está el Huachupitero, llegó asegurado. En ese año no tuviste enfrentamiento con nadie, porque se enfrentan los menores allá con Chaveta y esas cosas. O sea, yo nada más tuve un rojo, se fue a la trompada. Sí, a la trompada, y de ahí fue que me pusieron paquiao. Porque de que yo le daba, era cualquiera que yo le daba a la chava ahí mismo. Un solo trompón y echaba ahí mismo, porque tenían que echarle agua. Me pusieron paquiao. Bueno, imagínate, tú ya hiciste esa cárcel, saliste de ahí. Tú no tienes para dónde ir, porque tú te fuiste de la casa de tu familia y no querías volver para allá. Cuando tú saliste, ¿a dónde te fuiste? Cuando yo salí, yo me fui a una casa que es de un amigo mío, que le llaman Beto, en Villaduarte, ahí, en los pinos de Villaduarte, para ahí yo cogí. Ahí comencé a vender hogar. Ahí comencé a ya usar la pintora, porque yo era cuchillo que usaba y machete. Tenía ya compañeros que me decían, vamos allí, ven, súbete aquí, vamos a esto, y yo le daba tabalazo a la gente. Por nada, sí. Entonces ya llegó el sistema de que uno recapacitó, que uno tiene que reconocer. O sea que tú no cogiste, tú cuando te soltaron no cogiste para la Ciénaga, tú cogiste para otro barrio que no el tuyo, que es Villaduarte. Ok, y cuando tú cogiste para ese barrio allá que tú llegaste, ¿qué te dijeron los, o sea, el pana tuyo que estaba allá? O sea, él me dijo, a mí, tanto tiempo, muchacho, ¿qué fue lo que te pasó? Yo pensé que te había tragado la tierra, porque tú no habías venido por aquí ni nada, y yo le expliqué a él, no, yo estaba preso. ¿Y por qué tú caíste preso? Porque tú lo que limpia veras botas. Digo, claro, porque un chamaquito me robó la limpia botas, yo tuve que meterle una puñada, caí en la calza, caí en la fortaleza, en la calza en la fortaleza. Y después de la fortaleza, de ahí me mandan para casa en verde, ¿me entiendes? Porque yo era mayor. Y ahí me soltaron y vine para acá, si tú me puedes, el break está aquí, ve y él me dio el break. Me dijo que me quedé ahí, porque yo no sabía que él vendía la sustancia, y yo me quedé ahí, y después él me enseñó a bailar con la sustancia, con la balanza y la vaina, siempre me puso un hierro ahí. Y ya yo estaba tibu ahí. Ok, o sea, que él te armó también y te puso a negociar. A negociar, sí, me puso a negociar, y ahí yo estaba que los cuartos venían solos, las mujeres, tigres, y todo, ya yo conocía a todo el mundo. Ya yo estaba, era que todo lo que viniera para mí, y era con la moña así. Y entonces, cuéntame de esa, ya de esa vivencia, ya tú estás en el negocio, ya tienes pistola, está vendiendo sustancias, como te dije. ¿Qué pasó con Paqueado ya en el negocio, de ahí para allá? Oh, después de ahí para allá en el negocio se tiró la agresión. ¿Qué tiempo duraste? Yo duré como seis meses. ¿Seis meses en el negocio? Sí, en el negocio. Después de los seis meses se tiró la agresión, que yo nunca pensé, porque él siempre me dijo a mí que él pagaba su cuarto. Y yo siempre pensé que nunca se iban a tirar, y se tiran, y me agarran, y de ahí me mandan para la victoria. Ok. Pero la experiencia tuya, la experiencia tuya vendiendo sustancias, en ese punto, ¿cómo fue en esos seis meses? Oh, fue un mundo como de martirio. ¿Por qué qué? Bregando con eso. Tienen los tigres de contrario, tienen los policías de contrario, tienen a todo el mundo de contrario. O sea, que yo no vivía mi vida feliz. Yo en el tiempo era con mi vida entormentada, pero tenía que hacerlo porque no había familia. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú sabes que no hay familia, tienes que buscar tu vida bien, por donde te puedas vivir bien. De ahí para allá caes preso. Pero los problemas, ¿no tuviste tu problema con otros puntos de al lado? Tú sabes que siempre hay un tirijala entre puntos. ¿No tuviste tu problema, enfrentamiento? No, porque ahí quien comandaba era el patrón mío. El patrón mío era quien comandaba todo eso ahí, porque el de la salma era él. Ese hombre tenía 700 muchachos en cada callejón por allá, cada callejón por allá. Por aquí tenía cuatro, como 700 al lado de él. O sea, que no había venganza. De que otro por ahí que venía venganza y que iba a ponerse ahí a vender. Y que atento a él, que él de una vez lo avaliaba. Entonces, tú durante esos seis meses, a los seis meses se tiró la dirección, me dijiste, y caíste preso. ¿A dónde fue que te llevaron? A la Victoria. ¿A la Victoria? No, o sea, yo me llevaron para la Charly. De la Charly, ahí me quedaron tres meses para acá, para San Luis. De San Luis, ahí yo pienso que me van a dejar ahí, que me van a soltar, porque yo nunca sabía cuál es la Victoria ni nada. Y de ahí yo que dicen, fulano es tal. Yo pienso que me voy ahí, estoy contento. Y cuando yo digo que dicen, ven, pon el camión ahí. Digo, ¿y para dónde es que vamos? Otra para la Victoria, digo, ay, Dios mío, ahora sí es de verdad la fea. Y allá en la Victoria, allá fue que yo me puse un malo de verdad. Allí era que yo daba tajo de verdad y me tiraba a arra. Y tú llegada a la Victoria, ¿cómo fue? ¿No raneaste allá en la Victoria? Porque cuando llegas, tú sabes que si tú no tienes a nadie allá, tú se raneas. O sea, yo no llegué a arra, porque el patrón mío de que yo caí desde el cuartel era bregando, comida, que pica pollo, y que siempre fería ahí, y que tú, que lo otro, que abogado. Y que cuando caíamos allí, cuando yo caí allí en la Victoria, de una vez, que me llevan para la plancha, de una vez me sacó y yo no llegué a la plancha. Yo de una vez cogí para el consulado, y en el consulado yo tenía una cama, tres camas grandes. Entonces él me dijo a mí, mira, ahí tú vas a vivir. Y ahí yo viví, dice, un año y nueve meses. Un año y nueve meses en la Victoria. Ajá, en la Victoria, en el consulado. Sí, está bien. Me dijiste que llegaste cómodo, porque el pana tuyo, el jefe tuyo te acomodó. ¿Y los problemas allí en la Victoria, en ese año y pico? Bueno, los problemas en la Victoria nunca se acaban, nunca se van a acabar. O sea, que yo salí marcado, pero sí marqué a mucho también. ¿Tu primer problema allí en la Victoria, cómo fue? Mi primer problema en la Victoria fue, un día que yo estaba en la fila de ir para justicia y un preso me pisó, yo tenía un pantalón negro, uno creo que el blanco, y porque yo le dije a él que me pisó, que me limpie. Él no quiso limpiarme, es lo que me reempujó. Y una vez yo lo nosquí, me sacó un barra, me soltó un par de puñaladas y no pudo bregarme. El comandante lo agarró y después nosotros nos íbamos en el patio, ahí fue que yo lo corté. ¿Ese fue tu primer problema allá? Mi primer problema en la Victoria. ¿Y por ese problema no te llevaron a ti para la plancha, no te dieron una pela? Sí, me llevaron para la plancha, para la plancha de los caravallos. Allí en la plancha de los caravallos yo estaba ardiendo, me puse una plancha de hierro, de tolas de barco, y era ardiendo, me encuerro en pelota. Tú el que estaba allá adentro me encuerro en pelota. Yo duré ahí dos meses. ¿En la plancha dos meses? Sí, porque yo lo corté bien, el chamaquito le dio tajo, fue uno por ahí y otro por Lepalda, así ya cruzado. El comandante me dio heavy, sí, pero me la desquité de que él... ¿Te dieron tus pelas? Sí, me dieron una pela bien duro. Allá hay un bate, oye, hay un bate, oye, hay un bate dame más y uno ninguno. Oye, ¿con quién me dijeron? Y me dijeron con los dos bates. Pela, de verdad. ¿Y en la plancha esos dos meses que tú hiciste? O en la plancha se fue un mundo de martirio, un mundo de martirio. Yo comía cuando yo le daban la gana. ¿No peleaste allá en la plancha? En la plancha yo peleé dos o tres veces, sí. Sí, a trompar, porque ahí no hace tan... Ahí no hace tan... No, no hace tan cuchillo, ni polochés, ni pantalones, ni pantaloncillos. Todo el mundo encuerro allá adentro. Sí, para que no vayan a ir mejor que a otro, ni nada de eso. Y cuando tú saliste de la plancha, mire que duraste dos meses, ¿qué pasó con el tipo que tú heriste? O con el tipo que yo herí. O sea, como son diferentes celdas, el patio, está el consulado, está el alpone, está la acá, está la diamérica, el hospital. Yo me trasladé para el hospital y ahí yo acabé de hacer los siete meses que me faltaban ya por hacer para salir de ahí de la victoria. Pero el tipo no te dio problema, ¿de por qué se sanó? No, porque yo nunca me choqué con él. Yo nunca me choqué con él, o sea que a él no lo habían soltado ni nada. O sea que a él no lo dejaban entrar para la área que yo estaba. Porque si lo dejaban entrar para la área que yo estaba, si yo no lo cortaba, me cortaba a él, porque somos enemigos y ya. Yo sé que él me va a matar si yo no lo mato. ¿Me entiendes? Y así sucedió todo. ¿Pero ese fue el único problema que te encontraste allá? Sí, ese fue, no, después yo me busqué para el problema más, pero no fue el problema de que así, de cortación ni nada de eso. Aparte de ese tú no heriste a más nadie. No, no, ya yo no, después de ahí para allá yo cogí consejo. ¿Y a ti no te hirieron ni nada? Sí, me hirieron ahí en la cara, me hicieron una cicatría ahí y una en la espalda. No, también, también. Me dieron una espalda en la espalda también, usted sabe. Y así fue la vaina. ¿Y el espalda eso fue con gilet ahí? Sí, con una gilet, una gilet montada en 5. Wow. ¿Y qué pasó con esa persona que te hizo eso? ¿Qué tú le hiciste después? No, esa persona, ya él estaba detralado porque él estaba a 20. Ok. Y era tanta que él estaba haciendo en la victoria que ya el coronel lo quería trasladar ya para el 15 de Asua. Y se lo llevó para el 15 de Asua. Así fue que él se pudo vengar de que yo no le diera un golpe. Pero eso, eso que él te hizo, esos golpes y esas cosas, ¿por qué fue? ¿Qué pasó ahí? O sea, ese golpe él me lo hizo por una mala intención. De que si yo vivo en mi goleta, ¿verdad? Tú no debes de tirarme basura en mi goleta, en mi frente de mi goleta. Y yo vendo el representante y se lo pongo con el representante, representante. ¿Y qué es lo que está pasando con este muchacho? ¿Qué pasa por aquí tirándome basura en la puerta de la goleta? ¿Qué es lo que está pasando? Póngalo claro a él para que no tengamos problemas. Ah, no, lo que hizo fue que él no lo pensó porque lo que quería era bobiase. Me soltó un hielesazo. Tú sabes, después de que me soltó ese hielesazo, yo lo que hice fue correr para la puerta, para la área médica, acoséme 30 puntos. ¿30 puntos? Sí, en la espalda. Y ya... Entonces tú no pudiste hacer nada. Usted tuviste que quedar así con los golpes porque él lo habían trasladado. Sí, tuve que quedarme así mismo con los golpes. Ya lo habían trasladado, el coronel. Y el coronel le aguantaba otra mano, aguantaba otra que le llamaba. Y tantos golpes para ese chamaquito. Y el coronel le iba a coger un bobol también. Después de tú recuperarte de esos golpes, ¿qué pasó contigo? Oh, después de yo recuperarme de todos esos golpes. Nada, yo... Me quedé tranquilo. O sea, ya yo estaba que no salía de mi goleta ya para ni tener problemas con gente porque yo sé que yo soy un chamaquito que... ¿Cómo te digo? Yo la aplico. Porque no es que yo tengo miedo, porque el miedo no se le ve a la gente en la cara. ¿Me entiendes? Así mismo como él me marchó, yo quería marcharle. Y mejor lo movieron, en verdad. Ok. Ok, ya tuviste esa cárcel, ¿no tuviste más problemas, me dijiste? Sí. ¿No tuviste más problemas? Nada, no. Ok, cuando tú saliste de ahí, ¿cómo tú saliste? ¿Tú saliste ya tranquilo con otra mente o tú saliste peor para la calle? No, en verdad yo salí tranquilo ya con otra mente. Porque luego eso lo que me trajo fue una experiencia bacana, de que yo no tenía que... Ya que caía ahí otra vez, ¿tú me entiendes? Y ahí para allá yo lo que pensé, me buscó una chamaquita, me puse a trabajar, ¿me entiendes? Y de ahí le pinté un chamaquito a la chamaquita, después compré una yola con un motor, compré dos tramayos y me puse a pecar y así estoy viviendo mi vida tranquila, ahora no tengo que joder con nadie. Pero cuando tú saliste de la cárcel, ¿para dónde te fuiste? Cuando yo salí de la Vitoria, bueno yo personalmente vine para Ciénica otra vez. ¿Volviste para la Ciénica, no cogiste para Villaduarte? No, porque sabía que iba a estar lo mismo en Villaduarte, o sea que si yo sabía que iba a estar lo mismo en Villaduarte, cogí para mi Ciénica otra vez, cogí consejo. ¿Y los panas tuyos, el panas tuyo de Villaduarte, qué te dijo? No, el paname de Villaduarte volvió a buscarme otra vez y yo le dije que no, que no iba para allá porque no quería que tenga esos rebotes. Pero yo te creí que bacano, fulano, tú sabes que yo creo que bacano, no, no, fulano, yo no creo que tenga eso. ¿Y los problemas? ¿Tú no tuviste problemas aquí en la Ciénica con nadie? Sí, yo tuve problemas con pila de gente. Pero tú me estás diciendo a mí que saliste de la Vitoria y te retiraste, pero tú no me has hablado de los problemas que tú tuviste aquí en la Ciénica, porque a mí me dijeron que tú la aplicabas de verdad aquí en la Ciénica, a nivel de machete y cuchillo. Sí, claro, yo peleaba los machetes y los cuchillos, mira con gurabitos, peleaba los cuchillos, con bomberitos, peleaba los cuchillos, peleaba con pila, con bembelache, con el barro, con toito, yo peleaba. Ah, pues tú enfrentabas a bombos, estamos hablando de bombos, que bomberitos los conocen en la Ciénica, como bomberitos, no bombos. Bomberitos, como bomberitos. También me llegué a pelear con el hijo de Luis, con el hijo de Luis. Y esos problemas, ¿por qué eran esos problemas de usted? Esos problemas eran con riña, motivo de qué, motivo de punto. O sea, que si aquel tenía un punto por allá, yo no sabía nada de eso, porque yo era de allá, también yo tenía que saber de eso. Y yo le decía a ellos que no era así como yo pensaba, ni ellos se creían. Y me querían coger como que yo era una mula, y no era así, entonces el problema... Entonces tú le diste el problema a bombos. Y el problema de tú y bombos, ¿cómo fue el problema? ¿Fue un problema de bala, o problema de machete, o cuchillo? Bueno, en ese tiempo el chamaquito se estaba desagatando. En verdad se estaba desagatando con un 38, yo tenía una 9. Cuando esto aquí era coco, no estaba en la calle. Nosotros lo encontrábamos loco, él me soltaba, yo le soltaba también. Pero a la vez también salía chispeado, hasta que se unió con un coro como de 15. Nada más así él pudo hacer lo que él hacía, ¿tú me entiendes? Pero dije que de voltio. Voltio tengo yo de más cojones, en verdad. Porque yo me le planté plantado, fue o no fue cuica. Y tú tuviste, o sea, no salieron heridos ni tú, ni bombos. Él salió heridos, sí, porque con el que yo peleé, que era Ben Belache, él era compañero mío en tiempo atrás. Ben Belache. Sí, Ben Belache, el varón. Que lo matan, que yo lo tenga en gloria, aunque sea enemigo mío. Pero cuando él era amigo mío, ellos dos se enfrentaron y se entran a plomo. Ben Belache y bombo. Y bombo. Entonces yo le salí de espaldas a bombo, porque yo no sabía que eran ellos dos. Somos los tres enemigos. Y yo di una veredía a bombo. ¡Bow! Un plomazo, un plomazo en un pie di una veredía, para que él sienta. Entonces el varón cuando me vio, lo que hizo fue que subió para Clarín. Subió para Clarín y bajó por allá, por la baja de Clarín. Y por allá, allá un tal Richito, y lo mata, siendo enemigo él también del varón. Y ya tú sabes. ¿Tú nunca fuiste herido de bala por el bombo o por el varón? Sí, no. Yo fui herido por el bombo, un balazo, un pie. Ah, o sea que el bombo... Y yo me dio ahí, ¡pam! Me dio por ahí y salió por aquí atrás. Ok. ¿Y el problema de Bembelache? ¿Por qué fue? Pues usted era un amigo y después resultó que salieron siendo enemigos. ¿Qué pasó ahí? Porque él quería ser abusador. Él quería ser abusador. El enemigo de él y yo vino, fue porque yo un día estaba pecando. Te digo la verdad, hermano mío, yo no te voy a decir que es un trucho. Él bebe y va y no me entiende, pero tiene siempre su respeto. Y Bembelache ha puesto un celular en la mesa. Y otro chamaquito lo ha cogido, y el hombre le ha pensado como que fue el hermano mío que lo cogió y le di una galleta. Y yo llegué al otro día de pecar y el hermano mío me dice a mí que es porque, Bembelache, le doy una galleta a él si él no es ladrón. Y yo hoy para él a preguntarle, Bembelache, ¿qué fue lo que pasó con el hermano mío? Que tú le dices una galleta. No, él fue que se me llevó el celular, que se yo, ¿qué qué? Y yo digo, pues usted sabe que mi hermano no es ladrón. Oh, es lo que me jala un machete, fue. Y yo con que tengo un cuchillo, te sabes, de doble filo, de limpiar pecado, yo él lo que nos plantamos fue, él salió herido, yo no. ¿Me entiendes? Porque él nunca pudo llegar a Metaculebra, ¿no? ¿Cuándo se ven, Bembelache, tenía el sonido que cogió? Sí, no, él tenía un sonido ya, porque él tenía, el champion tenía su sonido. Él tenía su sonido de chamaquito, él le andaba con una doce, dando plomazo. Y de todo, ¿me entiendes? Son cosas que él la vivió. Pero después de viejo él quería como que, como que el mango se iba a seguir venciendo maduro, sino se iba a podrir. Él supo que le salió fue un alacrán. Ya. Y después de ese enfrentamiento que tú viste, que te enfrentaste con él, que tú dijiste que él salió cortado, fue ese día. Él salió cortado. Y cuando tú lo cortaste, un tigre peligroso en Belaya, con su sobrenombre, en la Ciénega, ¿qué pasó contigo después? Oh, de ahí para allá, es lo que quería seguirme dando problemas y mi papá habló con él. Le dijo que porque él quiere darme problemas a mí, si él sabe que yo, como que dice, soy su hijo, que él me vio, nací a mí. ¿Tú me entiendes? Entonces lo que le faltó es respeto a mi papá. Le dijo, no, yo no se lo voy a machetear, como quiera que sea, que es todo. Entonces mi papá le respondió a él, que se acuerde que mi hijo no tiene los brazos mochados. ¿Me entiendes? Que él tiene sus brazos. Que él no va a matar un pollo. Él va a matar un chamaquito guapo también. Y así fue todo. O sea que tu papá, tu papá ya sabía que tú eras, tú eras de rabia, tú tenías rabia. ¿Y qué pasó? O sea, ya tú, en ese tiempo, ya tú y tu padre ya habían hecho la paz, ya tú volviste al barrio y volviste a la casa. No, después de ahí para allá yo, yo no hice la paz con ninguno de ellos, ¿no? No. Yo hice la paz con una menor que me conseguí y le pinté a un muchacho. Ajá. Y ahí para allá fue que yo me tranquilicé. ¿Y tú con la familia, con tu familia? ¿Nunca volviste a...? Sí, no, yo comencé a hablar después con ellos, cuando ellos viven que yo estaba tranquilo ya, que yo tenía a mi familia, mi hijo. Y aparte del problema de Bembelachi y Bombo, ¿qué otro problema con, qué otro tigre con sobrenombre de aquí abajo de la Ciénaga tú te enfrentaste? Oh, yo me enfrenté con Wallan, esos tigres. ¿Eran tigres que sonaban de duro? Sí, tigres que eran psicópatas, son tigres psicópatas, que todavía están vivos, faltan, yo quedan par de ellos, por eso yo siempre ando a ti, porque no me duermo ni nada. Ah, pues todavía ese problema sigue ahí. Claro, ese problema sigue, porque no estoy cabecilla, pero están los segunderos. ¿Y esos problemas por qué fueron? Esos problemas vinieron fue por causa de droga. ¿De sustancia? Sí, de sustancia. Ok. ¿Tú tenías tu punto, era aquí en la Ciénaga? El punto mío era ligado con Gurabito. Ok. Entonces ellos le tenían una riña a Gurabito. ¿Me entiendes? Ajá. Y yo dije que esa riña no puede estar, Gurabito, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos armados, vamos a responderle a ellos, para ver qué es lo que está pasando, porque ellos no pueden tener más rabia que nosotros. ¿Cómo ellos van a venir para el lugar de nosotros, donde la caña nos divide a nosotros? A darle problema a uno, no se ha quedado con la mano de gusano, uno está duermado también. Oh, después de la rabia y la rabia, ellos cogieron, ellos vinieron por allá y nosotros salimos por atrás, por un callejón. Ajá. Y lo prendimos de una vez. Guau. Gracias a ellos que Bombo tenía un chaleco, que si no había tenido ese chaleco, le habían llamado. ¿Bombo? Sí, Bomberito. Ah, o sea, ese problema también era con Bombo. Con Bombo, claro, porque ellos no se gustaban, no había respeto, no había respeto, uno se crió como hermano y de todo y todo, pero ya no había respeto, porque ya cuando uno comienza a meter esa sustancia, ¿tú me entiendes? Ya no es lo mismo. Bueno, esos problemas de Bombo con Guravito y contigo, ¿eran por el punto o era por otra cosa? Era por el punto, porque ellos querían, ellos querían, ¿cómo te digo? Que nosotros les comprimos a ellos. Ok. Ellos querían que ustedes se suplan con ellos. Claro, que nos suplamos con ellos, entonces yo dije que no es así, que es porque nosotros nos vamos a suplir con ellos si ellos no son más tigres que nosotros, que nosotros si les explicamos de verdad, que ellos mejor tienen que suplirse con nosotros. Pero Bombo tenía su sonido fuerte aquí en la Ciénega. Él tenía su sonido, porque el sonido que él tenía era porque era de que Bombo, pero no era Bombo nada. Más sicario era Manuelcito, más sicario era Michael y más sicario era también Gerald. ¿Eso era el del corvo de Bombo? Sí, eso era un sicario de verdad, Bombo era el nombre de Bombo. Pero Bombo era el líder de la banda. Sí, el líder de la banda, pero el que sabía de verdad de verdad era Michael, que todavía está ahí, que es el sicario de verdad, ese es el sicario. ¿Tuviste tú un problema con esa gente, con los sicarios, que tú estás aparte de Bombo? O sea, Joan, después que mataron a Bombo y mataron esas redes, que hay como dos o tres presos, ya Joan se aisló y buscó para con uno, tú sabes. Y ya uno está en paz, o sea, que ya él tiene problemas con la gente de los guandules, con el chamo y esa gente, con la gente de Guachupita, con la gente del 27. Tú me dices que entonces que Bombo no era el líder. Esa banda la hizo el chamo y Pulín, porque Pulín fue que le dio una sustancia a Bombo, estando gurabito pueto, estando gurabito pueto, ¿me entiendes? Ellos fueron faltando el respeto. Entonces, nosotros llamamos a Pulín a la atención. Pulín, me está pasando esto, y 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 esto. No, que si yo qué, que esto es un menor. No, pero él está rabiando, tú le pasas un revólver como para que no vea a nosotros, el chamaco intentaba atracarnos, nosotros no estamos en problema. ¿Y qué es lo que entonces? Ah, no, Pulín lo que si yo no de odio, que es lo que lo va al matodito, que si yo qué, que esto que lo otro. Entonces, ah, pues sí, entonces vamos allá entonces. Nos prendimos a todo el mundo ahí, y ya. Y yo y Gurabito éramos gurabito. Nada más dos. ¿Tenías su sonido? ¿Tú tenías tu sonido aquí en la acción? Claro, lo tengo todavía. Pero tú estás retirado ya. Sí, estoy retirado porque, dime, a ver, la mujer me hace fue a Pepeña, ya, y me están haciendo ya los papeles también para irme a Pepeña. El hijo mío también ya está en el proceso también de ir a Pepeña. Ya yo no tengo ese conocimiento de estar en la calle, porque la calle ya no está dejando una buena, ¿no me entiendes? Ya la calle lo que te está dejando es mucho problema, que te manden para Vitorio, que te maten. ¿Qué tiempo tú tienes ya que te retiraste de la calle? Yo tengo dos años y cuatro meses. ¿Y qué te llevó a ti? ¿Qué fue que te pasó? ¿Qué pensaste que decidiste ya dejar la calle por completo? Oh, yo pensé ahí en ese momento, de que cuando yo vi mi hijo que me nació en la materialidad de Lomina, digo, bueno, ya Dios me dio mi hijo, y es una copia, una reliquia. Yo quiero ver los hijos de él. Y así fue yo pensando y maquinando, digo, pero acá hay que decir, yo estoy en la calle, y el hijo mío viene naciendo ahí. Ya ahorita, el hijo mío cuando me vea, y yo le diga al mío, tú no puedes hacer eso, él me dice, a mí, ¿por qué tú lo puedes hacer, papá? Y yo no, no puedo corregirlo. O sea, que a mí me dieron una educación que nunca debieran de dámelo, o sea, no se la puedo dar el hijo mío tampoco. Tengo que llevar al hijo mío a un terreno de que yo sepa que él es el que me va a cuidar en el mañana. ¿Me entiendes? ¿De qué está viviendo ahora mismo, Paquiao? Ahora, en mi torneo, en mi torneo, estoy viviendo de la pesca. Ah, ahora eres pescador. Sí, y sucedió una, mírame, sucedió anoche, de que yo, anoche, mírame, yo me fui a pescar con el hermano mío, porque estuvo como eso en la vaina, y el hermano mío se metió una sustancia, y se metió un romo, o sea, al final del cabo fue que él me dijo a mí que no quería ir a llevarle otra mayo, y me voy solo, los tramayos, el mar lo pegó para el recifle, para la costa, para los peñones, y cuando fui sacando el tramayos, no sé, fue como Dios que me metió la mano en ese momento, porque yo me vi muerto, fue, me contrayó de toda la piedra, mira, estoy pelado ahí, estoy pelado aquí, mira, estoy pelado ahí, mira, tú ves, eso fue anoche, anoche, como a la una de la mañana, yo metí por todos esos peñones, que no sé cómo fue que Dios me sacó de ahí. Wow, tú ves, tú estás retirado, ya Dios ve, que tú estás retirado, ya no estás, te estás, estás hociando el peso honradamente. Honradamente, ¿me entiendes? Que nadie me está buscando, nadie tiene que decir fulano, tiene que esto, no, a lo mejor la gente ahora me buscan para trabajo, la gente a lo mejor me buscan ahora para hacer cualquier chiripita, me buscan fulano, vete, vamos llándonos por ahí, a tal sitio, a tal chichiripa, y vaina. En esos dos años ya que tú tienes retirado, ya, ya, paramos a terminar la entrevista aquí, en esos años que tú tienes retirado, no, no, no has recibido tú alguna propuesta de un malocorita que diga, mira, hay una vuelta allí, te voy a buscar un par de pesos, ¿no ha llegado ese momento? Bueno, ya es porque yo tengo mi yola, y tengo mi tramayo, y tú sabes, y siempre tengo mi gasolina ahí, y aparecieron una gente que me dijeron a mí que me iban a dar 200 mil pesos, para que yo lo suba al que de Polizonte, en un barco de esos, yo le dije que no, que yo no cometo ese error, porque lo mismo que van a hacer ustedes, lo estoy haciendo yo, que lo estoy llevando a ustedes para que se suban en ese barco, o sea, que el cargo de mi cárcel soy yo, y ahí le metí esa cotorra, que no, y que no, y que no, y ellos me dieron, y tumbé la vuelta, al final y al cabo ellos se fueron con otro, y llegan, llegan. Pero ya tú no has recibido más propuestas de negocio, de sustancias y esas cosas, ¿no? Ya no. Ya tú estás retirado de la calle, ya tú estás quitado de la calle completamente. Sí, completamente, ya yo me retiré, retirado, retirado, ya en verdad, yo me retiré definitivamente, porque papá Dios fue que me quitó, en verdad, ya. Bueno, ya cuando tú estás retirado de la calle, fuiste un tigre que la vivió, tuviste mala experiencia, experiencia fea, no tuviste apoyo de tu familia, tampoco. ¿Qué mensaje tú le dejarías a la juventud, ahora mismo, a toda la juventud de todos los barrios, que tú sabes que están subiendo, es caco caliente, full, principalmente de aquí de La Ciénega, ¿qué mensaje le dejarías? Bueno, el mensaje que yo le dejo a estos muchachos, y ahora que están subiendo, que la reputación de ahora tienen que ser libre independiente, verdad, claro, pero tienen que guardar un respeto de que la calle no está buena, la calle está mala, al que quiera coger y que la calle va a coger buen piso, ¿me entiendes? Lo que hay que estudiar, estudiar, llegar a un buen lugar, de que sea ingeniero, sea un buen trabajador, ¿me entiendes? Que de que tú, cuando tú tengas tus hijos, tu familia, que tus familias dependan de ti, después tú dependes de ellos, ¿me entiendes? Mi gente, ya escucharon aquí a Paquiao y de aquí de La Ciénega, un chamaquito que en verdad la vivió, la corrió feo, ya ustedes escucharon su vivencia, una vivencia fuerte, en verdad fuerte, porque no tuvo apoyo de la familia, como le dije, esperemos que le den mucho like a este video, mucho like, mucho like, como se lo dije al principio, y comenten, así es que, ya ustedes saben mi gente, muchas bendiciones para todos, se me cuidan mucho y pa'lante, como siempre, con Dios, aquí siempre activo. Y ya ustedes saben, yo la aplicaba, pero esa era de antes que yo la aplicaba, ahí es un chamaquito renovado para el trabajo y sobreviví con mi familia, ¿me entiendes? Y todo frío, todo tranquilo, con esto les quiero dejar dicho, de que no tienen que coger a la calle, ni poner huevos, ni ser sicarios tampoco, porque la sicariedad de, a los sicarios lo matan también. Ya. Y todo frío, me dice, y mi gente, aquí terminamos. Ya ustedes saben.